El diputado de Libre Ramón Barrios anunció que la reforma tributaria está lista y empezará a ser socializada a partir del 15 de marzo y que la misma contempla los componentes adelantados este martes por Telenoticias relacionado con la eliminación de regímenes, exención y la auditoría a los grandes patrimonios. El diputado por el Partido Libertad y Refundación Ramón Barrios confirmó que el anteproyecto de ley para la reforma tributaria incluye la eliminación de la mayoría de los regímenes de exoneraciones fiscales, tal como lo detalló Telenoticias y además anunció que el próximo 15 de marzo iniciarán la socialización. Ya nosotros hemos empezado con la socialización y el 15 vamos a tener creo una reunión importante, varios sectores importantes del país, estoy hablando del sistema administrativo de rentas, aduanas, el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, la Comisión de Presupuestos para comenzar a ver las grandes reformas fiscales, se eliminan totalmente todas las exoneraciones que habían, quedan un par de exoneraciones para medianos y pequeños empresarios. Por su lado el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, explicó que por años ha habido un desorden en el otorgamiento y los plazos de las exoneraciones por lo que es necesario revisarlas. En primer lugar un profundo desorden en cuanto al otorgamiento, en segundo lugar muchas de estas exoneraciones no han cumplido los objetivos para los cuales fueron creados como creación de empleo, como promoción de exportaciones. El funcionario agregó que esperan un apoyo fuerte por parte de los diputados para la aprobación de la iniciativa, pues aseguró que en el país no hay justicia tributaria, porque lo que impera es un sistema regresivo que afecta a los hondureños de bajos ingresos. Entre 65 y 70 por ciento han sido los impuestos indirectos que paga directamente el consumidor y únicamente 30, 35 por ciento los impuestos que gravan el ingreso o la riqueza. La iniciativa no es asunto de populismo y tampoco es válido el argumento de que se afecta la economía o se ahuyenta la inversión, ya que el Estado otorgó 57 mil millones de lempiras en exoneraciones durante el 2022, pero el 80 por ciento de la población tiene problemas de empleo. Sería una genial estupidez pensar que esto es populismo, que esto realmente va a perjudicar a la economía y lo que quiero señalar es que cuando alguien, los sectores privilegiados que han gozado de todas estas prebendas, se les toca a sus intereses, ellos van a protestar porque ellos consideran que el privilegio debe permanecer. Sin embargo, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, se desmarca de la visión del gobierno, asegurando a través de sus redes sociales que la reforma tributaria debe, entre otras cosas, eliminar abusos, ser justa, equitativa y atractiva para la inversión nacional y extranjera. Según el funcionario, los regímenes como las zonas libres y el de importación temporal son claves para atraer inversión y generar empleos. Controlarlos es urgente, pero eliminarlos sería un grave error asevero. Los funcionarios del SAR y de la Secretaría de Finanzas han destacado que este anteproyecto de ley está siendo asesorado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el BID y el Fondo Monetario Internacional. Sara Carranza, Telenoticias.